Latin Angels Colombia con Sara Uribe. Hola, yo soy Sara Uribe y esto es Latin Angels Colombia. El programa que te muestra los lugares emblemáticos, turísticos y más espectaculares de la geografía colombiana. Los sitios de moda. En el norte de la ciudad de Bogotá que está dando mucho de qué hablar. Lo más trendy. Cobertura de los eventos VIP y más exclusivos de Bogotá. Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y el resto del país. Entrevistas con los personajes y celebridades más destacados del entretenimiento colombiano y mundial. Pero lo más, lo más importante es que vamos a ver la belleza de nuestros ángeles. Fotoshoot de las más hermosas y sensuales ángeles colombianas. Los castings de los nuevos ángeles. Ella aspira a ser nuestro próximo angelito aquí en Latin Angels Colombia, veamos. Nuestros recomendados. Recomendado para todos los turistas. Aquellas personas y lugares que hacen la diferencia para destacar la belleza, el talento, el sabor y la magia de Colombia y su gente. Súbete a nuestras alas y a volar por Colombia. Recuerden que esto es Latin Angels Colombia. A block require a las alas y a volar por Colombia. Un abrazo. A partida de los mágicos.